Una rodilla, una poronga, no podía caminar Igualmente le seguí metiendo los videos diarios Se te paró, ¿no? La puta madre, no me puedo meter en el almohadón Acá para no tener frío Que me dicen que se me para la pija, loco Que me pasa, boludo Que problema hay si se me para la pija Ni que estuviera viendo porno mientras estoy en stream, loco La puta madre, loco Se puede estar en paz, loco En esta caja del orto, boludo Me hace sentir re mal La pasada re para el orto, el chabón ya